vamos con la segunda partida del blockdash iniciando a ver el medio marito vamos con la segunda partida del blockdash vamos con la segunda partida del blockdash vamos con la segunda partida del blockdash no te caigas, blockdash legendary por favor tengo que recuperar mis gemitas lo que me hicieron gastar el espacio los eléctricos ese skin nunca me sale y yo veo mucha gente con el skin pero nunca me sale caballar no te caigas 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 Esa es la segunda partida que esta hinchando La primera ya no la de y la segunda vamos a ver con un hit Uff se fue un hit Se fue un eléctrico Ah la gatita, la gatita de un hit Una skin que me gusta, tiene bien Tiene puñitos Tiene puñitos Tiene puñitos Solamente se ha ganado un hit Quedan 6 Juego 1 a 2 No Ay 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 mis inventajeros Ok Yo se que si no las tocas lo es total No pero oh Ay 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 ¡Oh! ¡14! ¡14! ¡Buena! 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 ¡GG! ¡Buenísimo! ¡Se ve una partida ganada! ¡Claro que sí, güey! ¡Sí! ¡Vamos a seguir nuestra serie, güey! ¡Vamos a ver cuántas partidas puedo ganar en esta segunda partida ganada! ¡Claro que sí! ¡A ver, recompensa! ¡Recompensa! ¡Claro que sí! ¡Me dieron recompensa! ¡Mis gemas subieron! ¡No sé si mis gemas subieron, pero... Me dieron ficha! ¡GG, güey! ¡GG!